Bueno, yo creo que todos los controles dependen a la municipalidad también. Nosotros no nos vamos a desligar de responsabilidades. Hay que entender también que nosotros habilitamos local, lo que es la parte interna de lo que es estante, medianamente podemos estar supervisando, pero es responsabilidad de cada propietario tener en condiciones sus locales para que no suceda ninguna cosa como ha sucedido en estos casos. Así que nosotros vamos a hacer el relevamiento de lo que ha sucedido, hacer el informe correspondiente y seguramente pasarlo al juzgado de falta para ver en qué situación se encontraba este comercio por el cual ha sucedido algo que realmente nos duele a todos.